¿Qué es el programa Escudo? Porque arriba de 3 mil millones de puestos no puede ser una inversión cuando no estamos viendo resultados en un apoyo que era importante para reducir los índices delictivos en Guanajuato. Entonces, no es destruirlo, es primero conocer perfectamente qué es lo que le ha faltado, cómo viene operando, por qué no ha funcionado el programa Escudo y si vale o no la pena volver a rentar todo lo que ya se hizo. Hay que conocer todo eso y derivado de ello poder tomar una decisión la mejor para que en materia de seguridad podamos tener esos resultados. Si no sirve, entonces se tendrá que ir a ese programa y buscar cómo con programas alternos trabajar mucho para atacar la delincuencia y vaya a la disminución. Se sabe que los contratos están prácticamente reservados durante un periodo muy grande y no se sabe ni siquiera si en realidad el costo de la inversión es mucho más grande. ¿Ustedes pedirán que esto se transparente y se dé a conocer? Claro, primero lo que haríamos nosotros si el voto de los guanajuatenses nos favorece para servir a Guanajuato, eso sería. Tendríamos que abrir la caja de Pandora y ver por qué se reservan. O sea, no tenemos por qué reservar la inversión de los guanajuatenses a oscuritas en un cuartito muy guardadita para que nadie sepa en qué. Si no estamos pidiendo que nos digan cómo está elaborado un cerezo, cómo está... No, cómo se construyó, no, porque eso es por seguridad. Eso sí tiene que estar reservado, pero no la inversión, que sepa la gente dónde tenemos cámaras, dónde hay tecnología. Claro que tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque con eso vamos a combatir la delincuencia. Entonces no toleraremos eso, haremos eso desde luego. Y vendrá una propuesta que no quiero adelantarme, pero en estos días la voy a anunciar, derivado de eso que acabas de comentar. Nomás denme tiempo uno o dos días, lo voy a anunciar con mucho gusto. No porque no tengamos, quiero no hacerlo en un momento como ahorita, donde todos venimos asoleados, sino realmente sentados y platicar con ustedes. Yo siempre estaría a disposición y agradecer a ustedes como medios de comunicación interesados en la principal problemática que nos han marcado los ciudadanos, la seguridad.